KTHD comentando este gameplay de FIFA 17 y volvemos ya con el modo guerrera del Reus Deportivo Vamos ahí, vamos a tope ya con el modo carrera chicos, y vamos a seguir por donde lo dejamos Que es... estamos en julio, vale, día 11, ya os acordáis que dentro de poco tenemos el clásico Real Mastic Y en la vida real también, oh, como que Hilton rechaza nuestro oferta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuánto te ofrecí Venga, hombre, Hilton, Hilton, no me seas, no me seas, no me seas, no me seas Que te estoy aquí ofreciendo, a ver, por supuesto Ay, 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 a Hilton, vente, vente pa' aquí, vente pa' aquí, que... Tu, 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 tu lugar Mi equipo Y si no, pues nos vamos a por otro, vamos Pero por favor, que, que es... zero Zero millones, zero Ahí nos llevamos ahí, un jugadorazo Hace poco me comentaron que se provocó un penalti Han rechazado las condiciones, no pasa nada Pues mira, a ver chicos, vamos a ver si de verdad necesitamos un central Tenemos a Babic, tenemos a Meli, tenemos a Olmo y tenemos a Tienza A ver, estrictamente necesario no lo es En el centro tenemos Guzo, Folky y Silva Entonces ya tenemos a Albistegui Tenemos a Garay y a Miramon Que está bien, está bien Y arriba pues tenemos a Kerol, que aquí juega a David Taro Delantero tenemos a Mayor y Carbia Y tenemos aquí también de sustituto a Zauzi o a Zaoi o como se llame El que fichamos nosotros A Bass también, que es bastante rapidico Aparte también creo que a Zauzi puede jugar No, no puede jugar de otra cosa Pero bueno, si hace falta lo pongo yo aquí de medio centro ofensivo Y tenemos a Edgar Fernández Y a Crisantus Me gustaría fichar un delantero top Pero no sé, no sé A ver si pienso algún delantero o algo Ya no sé si vamos a acabar en la temporada de fichajes En este capítulo, espero que no Y así me da tiempo a mirar a un delantero top 4 Pero si ya está, ya le damos vuelta a la temporada Pim pam, pim pam A ver, rapidito Que es que la primera semana le dimos cañita Pero esta semana que está un poquito más complicada Voy a tener que ir poquito a poquito subiendo vídeos Porque ya sabes, la universidad me quita mucho tiempo Siempre con las mismas cosas Pero me da igual Me da bastante igual A ver, creo que Guz aquí triunfa Creo que va a subir a 71 de media Su Su 71 de media Esa es, campeón Qué buena Vamos para adelante Vamos a ver El próximo partido No me acuerdo contra quién nos tocaba Aparte nos llegan ofertas Ni nada Pues para adelante Como los de Alicante Vamos, vamos, vamos A ver Lesiones de entrenamiento Me da igual Uy, 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 uy Que se me pasan los días de entrenamiento Vamos ahí Y Y Vaz ahí subiendo ahí fuerte Y en que partida con 71 ya Qué grande A ver Lesiones de entrenamiento Eh, Olmo Tres días Bueno, tres días Pues me da igual Vamos a ver El Córdoba Espero una buena temporada Yo también Yo también, chicos Espero una buena temporada Con el Raus Me parece, chicos Que voy a poner el juego En clase mundial Porque es que Como voy jugando Cada mucho tiempo Pues Si no es inconstante Pues me va a costar ahí Dar un buen juego O sea que esto Lo cambio ya Y así lo veis Que lo pongo en clase mundial A ver A ver A ver A ver Oficina Trabajos ¿Cómo era esto? ¿Dónde están las opciones? Temporada Ajustes Tenemos a cuatro minutitos Pues Clase mundial Perfecto Vamos ahí Le damos rapidito Vamos, vamos, vamos El Girona Entre los favoritos Para el ascenso Seguro que nosotros También somos favoritos A ver A ver Nosotros Espero una buena temporada En el puesto 16 Jugador clave Ángel Martínez Permanece alejado Los puestos Vale La tabla Es el objetivo principal Que se ha marcado Reus Este año Según el defensa Ángel Martínez Como nos descuidemos Nos veremos envueltos En la lucha por la salvación Y eso es algo Que debemos evitar A toda costa Queremos que estamos Un paso por encima De los equipos Que únicamente optan A no descender Pero ni lo Pero si no lo demostramos En el campo De poco valdrá Mayor deberá Mostrar su acierto Cara a portería Para lograr esos goles Que valgan Los puntos de tranquilidad El alien Intentará transformar Todas las jugadas De peligro Que lleguen Desde la medular Con la firma De Vitor Silva Esa es Y un jugador Que parece De un brillante futuro Es Ismael Azaúl En algún momento Podría dar el salto Hostia Como lo saben Y Hilton Que nos dicen No Eso que iba a ser Nuestro jugador top Madre de Dios Ah Ya sé Aquí podría fichar Pensaba aquí Pero A lo mejor Creo que será muy claro No como delantero Pero Mejor como Bueno Tocamos ponerlo Isaac Cuenca Vamos a Vamos a A probar Aparte tiene 11 meses De contrato Y si no En verano En verano Sería un buen jugador Para el equipo En invierno Allí Para Bueno En verano En invierno Cogerlo ya Para la temporada Que viene Sería una bestia Este jugador No sé Me mola Me mola Isaac Cuenca Vamos a Sube algo No Un poquito Puso va a ser aquí El jugador Crack Del equipo Contra el Cádiz Isaac Cuenca 4 millones y medio Bueno Estamos locos O que 4 millones y medio Con el Reus Y claro Vamos Que sí Que sí Que ahora A ver Con pedratos Lo dice Con pedratos A ver Lo que dicen Evidentemente Quiero comenzar Con una victoria Eso es lo que voy a buscar No me voy a dar la opción Pero Lo que he visto De los chavales En el tiempo que llevo aquí Me ha impresionado Tendré que tomar Decisiones complicadas Pero para eso Me paga Y no me preocupa Que algún jugador Se sienta molesto Eso significa Que quieren jugar Y así como debe ser Contestación de manual Si es que Si esta es la alineación Que esperan Que saquen Bueno Casi casi No es exactamente Pero casi casi Vamos a ir Contra el Cádiz Vamos a ir A ver Tenemos Cádiz Y después Pienso a ver que Tenemos que ir Ah bueno Son Le da tiempo A descansar Casi todos los jugadores Pero bueno Vamos contra el Cádiz A tope Chicos Vamos ahí Esta es la alineación Y no se si hacer Algún cambio O no O salir con el equipo Titular Sin miedo Ahí Yo creo que si Voy a salir Con todo Yo creo que voy a salir Con todo Y a ver Que pasa Chicos Vamos ahí Bueno chicos Vamos a jugar Contra Contra el Cádiz Vamos a darlo todo Y nos vemos Después del partido Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estamos aquí chicos, ya está, ya hemos acabado el partido Hemos ganado 1-0 con gol de mayor y hemos tenido otra vez un montón de ocasiones Que no acabamos de marcar ahí, de matar el materializar Bueno chicos, que hemos ganado el partido, que nos hemos llevado ahí 3 puntitos Ricos, 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 vamos, terceros con 4 puntos Los únicos que han ganado los 2 partidos, bueno, aunque aún no han jugado Pero por ahora los 2 únicos que han ganado sus 2 partidos jugados Son el Valladolid y el Zaragoza, que bueno, como ya sabéis, son equipos top Y bueno, y aún quedan por jugar bastantes equipos, les queda por jugar el segundo partido Pero bueno, que vamos terceros, lo vamos a dejar aquí creo Y aparte vamos a hacer una cosa que me he dado cuenta que en los entrenamientos No tengo a Zawzi y Guzo, como se ha entrenado un montón de cosas Vamos a quitar de aquí y aquí vamos a poner a extremos a Zawzi este Vamos a poner... A ver, sugerido Sugerido supongo que te sale este Que la resistencia tiene muy baja O subirle los disparos No, yo creo que vamos a subirle primero un poquito la resistencia Y luego ya, a mitad de temporada, si eso ya cambiaremos Y no sé qué más Porque a ver, aquí estamos subiendo a Kuzo A mejor a Vaz Vaz cuánto tiene aún Aún puede subir un poquito, sí Aún puede subir un poquito Prefiero subir dos jugadores que en vez de dedicarme solo a Zawzi Pero bueno De aquí sacaremos bastante dinero y Edgar Badia lo estoy subiendo Porque sí, porque necesitamos un portero top Y va a ser Edgar Badia, menos la primera y la segunda temporada también Porque, joder, tiene bastante buena media Y mirad, es que mirad qué stats se están cogiendo para la próxima temporada Y bueno, y para esta que va a jugar casi todos los partidos Aunque Kodin ha hecho un partidazo, ha hecho un partidazo Ha hecho varias paradas que me han gustado mucho Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que no se os haya hecho muy pesado La verdad que ha sido muy rapidito Y os dejo ahí con unas cosas destacadas de los partidos Y nada, chicos Dadle like, favoritos Y no os olvidéis de suscribiros Adiós